Es que se tragan los sables, los cuchillos y también las katanas Yo y también las katanas, golpeo como quitana Yo rapeo en la semana, noqueo como maitana No me falta la gana de rapear a este mocoso Que tiene la misma cara de Pedro el escamoso De Pedro el escamoso, de Pedro el escamoso Tú vendrías siendo un osito, yo vendría siendo un oso Y ya estoy haciendo el rap, yo vendría siendo un oso Tú te llamas María, aparte eres mariposo Yo verdad que estoy rapeando porque yo soy un titán Tú eres un oso porque van a darte la mano y no te la dan Yo tengo rap, por eso con talento deposito Yo soy el oso Ted, tú eres un cariñosito Pues soy un cariñosito pero por lo menos soy bestial En vez de dar la mano te das la vuelta y rajo tu espina dorsal Hoy día estoy haciendo el rap improvisado Y soy el oso porque la verdad sigo comiendo pescado Yo verdad que estoy cansando y te la doy por sorpresa Tengo una habilidad que sale por naturaleza ¿Por qué no te sacáis esa champa de la cabeza? Bueno, ¿cuál es la playa? Serví de fragata portuguesa Serví de fragata portuguesa Este me habla de la playa y yo me imagino con una morena Y un par de cervezas Y ya sigo improvisando Prendeme vela Es potata La morena por si acaso era la Daniela Yo verdad que estoy cantando y te pillo ese punto débil Lamentablemente se llamaba Daniel Y era travesti Tengo el rap Por eso con talento yo te ilundo No andes con hombres No te comas a Facundo No, 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 no No, 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 no